Música En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos te brindó su pena Hay una voz que me dice al oído Y yo sé que has venido Por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombran Que ganas enormes me dan de llorar Bajo un cielo cubierto de estrellas Una sombra aparezco al pasar No ha de verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero a que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oído Y yo sé que has venido Por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombran Qué ganas enormes me dan de llorar